Música 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 Hola platinito que tal? Soy Massi Bienvenidos a Bankera, este es Bankera en un video de LuckyBlogs Y hoy estamos acompañados aquí por dos señores Muy, muy suculentos A mi izquierda en la linea de color rojo tengo a Mr.Manuel, hola Oooooooooooooooooooooooo No hemos empezado Todavía a jugar No hemos empezado a jugar y ya estas destrozando el mapa ¿Te parece bien? No, no, pues... ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, pero, pero... ¿Te noto hoy un poco el... ¿Cuántos repulsos te has tomado hoy, Manu? Dos. Estoy... No, hombre, mentira. No puedo beber repulsos. ¡Estoy en modo ninja! ¡Estoy en modo ninja! Ya, ya, no. Yo hoy no me meteré contigo, weón. Que pasa que me fundas ahí. Y aquí, en la zona azul, está el señor Hippo. Bueno, Hippo, tienes que pagar la cuota. Por eso... Manu, tienes que pagar la cuota porque está en zona azul. ¡Eh, tranquilos, eh! Mira, cuota aparcamiento, ¿no? Eh, 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 señor Slime. Tú con los Slime, fuera. Fuera de allí. Bueno, a ver. ¡Hostia, que estoy perdiendo ahí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, Mike! ¡Corre, corre! Bueno, encontramos aquí... No, no tengo comida yo tampoco. Nos encontramos un nuevo mapa de Lucky Vlogs enviado por el señor MarlonGamer. Así que, verdad, muchísimas gracias al señor por enviarnos este mapa, que es de tres personas. Ahí veis. Cabeza de Manu, cabeza de Masi, cabeza de Hippo. Y vengamos a ir uno por uno. Lo primero que me ha tocado a mí es el Lucky Vlog Book, por así decirlo, que no sirve absolutamente para nada. Vale, toma, Manu, vea, toma, sí, sigue para darte, toma, con el peso de los Lucky Vlogs. Toma, Pati, chao, venga. Pero mira lo que me ha tocado a mí, flipa. No, no, si yo oí, venga, vas a ganar hoy sobrado, venga. ¡Oh! Venga. ¡Paki, Bob! Oye, eh, es que no, oye. De ese Bob, papi. Vale, toma, Bob, Bob, toma, una flor. Bob, Bob, espérate. Manu, no. ¿Hubo un gol? Bob. Eh, eh, no, que viera por mí ahora, Bob. Me ha tocado un bloque de diamantes. Toma flores, Bob, perdóname, no quería pegarte. Ahora va por Hippo. Tranquilo, tranquilo. Bob, toma flores, para que vaya a matar Hippo, corre. Lo he hecho fuera de mapa. Hippo, lo acabas de pescar, Hippo. Vale, acabo de ir a experiencia. Tío, que... ¡Lol! Tío, que no me ha tocado nada, tío. ¡Lol! ¡Pack, pack, pack! ¿Qué es esto, tío? A ver, voy a abrir yo mi bloque. Venga, calabaza, venga. Tengo yo la suerte, no sé ni dónde la tengo. O sea, pero te voy a guardar aquí toda la caca esta que no me hace falta. Lalalalalala. Tío, me están persiguiendo todos los bots. Ya si no puedo romper mi YouTube blog y zombie de todo. A ver, rompé mi amigo. La norma es siempre, cuando muera uno los quitamos, eh. Vale, vale, vale. Pues, tío. Ya está, ya murió, ya murió. Me murió hipo, por quitarlo, quitarlo. Ay, Dios. No me ha tocado nada. Tengo ahora 4.000 bloques de cuarzo, tío. Pero no tengo... Mira, ahora tengo comida. Tengo comida, vale, vale. Tengo comida. Oh, sí, nena. Masi, toma. Dime, ¿qué me vas a dar? Pa' tu horto. Pa' tu horto. Plántala en el otro. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? ¡Lapa Masi! ¿Quién me ha disparado? No, no, si estoy con internet, bueno. Yo aquí no tengo nada. Matar a los cerditos, necesito comida. Bueno, pero como no los mate, Mr. Porcho. Muere, Mr. Porcho. Muere, Mr. Porcho. Toma, ¿quieres comida? Toma, toma, toma. Toma un poco de mi pollo. No, ya basta. Dejad a la cerdita por aquí. ¿Eres una chica de verdad? La cerdita por aquí. A la cerdita pegue, tío. Dejadla. Vale, a ver, por favor. ¿Una espada o un algo? Un reloj. Mira, Masi. ¡Mira, mira, hipo! ¡Mira, hipo! Masi, mira, soy australiano. Este es mi boomerang. Toma. Y me vuelvo. Pero, tío, pero, tío. Que no me ha tocado nada para pegar todavía. Mi gozo en un pozo. Vale, venga. ¡No! Pero, tío. Dios, 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 Dios. Me están dejando a mí. No, no, no. Yo me alejo. Pero, mira, se están saliendo. Me están matando a los Mr. Porcho. Pobrecitos. Mira, comida gratis. ¡Aaah! Me ha tirado del mapa. Me muero, me muero. Masi muere, Masi muere. Masi muere. Venga, muere, muere, muere. Muérete, 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 muérete. ¡Oh! No, me he muerto. No te frutas. Quitarlo, quitarlo, quitarlo. Me he muerto yo también. Mira. Loquito, loquito, loquito. Tranquilo. Tío, hagan de día. Hagan de día. Hagan de día. Tío, que vamos a los mobs. Dios, que locura, tío. Que locura, tío. Es cierto, ayer no me ha tocado… ¡No, y más mobs! Pero, ¿qué? ¡Joder, mira! ¡Pero esto qué es! Tranquilo, tranquilo. No les peguéis que no hacen daño. No, no hacen daño. No, mira quién mira por mí. Es la pirámide, señor. Más si fuera de coña, yo creo que ese platanito nos ha tecoleado y nos ha puesto todo un lucky block aquí forever, ¿sabes? Sí, no. Si es que a mí no me ha tocado nada todavía bueno, ¿eh? Para pegar. Y a mí, ni a mí. Yo no tengo nada. El Hippo se tiene una pala chetada. A mí sí. Mirad esto, mirad esto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 Que no puedo abrir mis lucky blocks, tío, hasta que no se vaya este señor de aquí. Que me lo tira, que me lo tira. Que buena, que buena. Que buena, chaval. Ole, venga, hasta luego. Vale, voy a abrir yo. Ah, que es de día. Toma, Ippo, un regalo. Tengo la lucky hacha. Mira, Maxi, mira, Ippo. Le he tirado una un lucky pot, tío. LOL. Que muero. Hostia, pero yo no sabía que morías, ¿eh? LOL, que muero. Medio segundo después de morir, ¿sabes? Ah, no, estamos en la 1.7, tío. No podemos sacar comida de ahí. Me cago en Bob. Me acabo de matar Bob, ¿eh? Aquí tengo... No, 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 que viene. Ippo, defiéndeme. Ahí viene Bob. Ippo. Ippo, defiéndeme, Bob. Ippo, defiéndeme. Mira, ahí, atento, eh. Es que tengo la lucky hacha, pero LOL. Hostia. LOL, que es de oro, loco. Adiós, Ippo. Va, ya lo podéis quitar. Ippo muerto. Corre, 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 corre. Ayuda. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Madre mía, ya está. Me he chetado en un momento. Ya tengo la lucky armadura y la lucky hacha, ¿sabes? ¿En serio? Sí, me he chetado en nada, chaval. Yo no tengo nada. Carne de zombie, así, tal cual, en plan de foul. LOL. LOL. Venga, para tu casa, negro. Uy. Vale, vale. Tiene que pasar. No, Ippo, Ippo, no usen la caña, Ippo, que te conozco. Que me muero. Que me muero, venga. No. Me voy a sacar para el culo. He cayó en el agua, he cayó en el agua, como los putos pros, chaval. Vamos. Bien, puma. Vale, ya está aquí en el agua. Venga, abre tu lucky block, Manu. Dios, que... Espera, espera. Uy, que me está disparando a mi. ¡Rebota, rebota, rebota, rebota! ¡Oh, se la ha rebotado! ¡Vale, se la ha rebotado! Espera, espera, que me toca auxiliana. La ponga ahí, a tomar por cubo. ¡No, Mr. Rainbow! ¡Mira, Ippo! LOL, que buena. ¡Oh, con la caña! Corre, dale, 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 dale. Mira, que me ha tocado auxiliana. Se la ponga ahí, a la, toma por cubo. Vale, ya está. Corre, 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 aquí vienen. Vale, vale. Rompó, rompó a mi lucky block. Me ha tocado. ¡LOL! ¡BOOM! ¡LOL! ¡Me ha tocado al principio! Eh, que yo se lo he muerto dos veces. Y tú, tres. Y por cinco, ¿sabes? Sí, pero a mí me han matado tú una, hijo de la gran fruta. Yo, no, no, no. Eso no se ha visto en ningún vídeo. ¡Otro vas! Ese, ese... ¡Oh, que lo mato! ¡No, por favor! ¡Oh, no! ¡Pero qué! ¡No, no he muerto! ¡No he muerto! ¡Eh, aquí vienen escaleras! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Manu! ¡Hay que pasar por las puertas! ¡Por las puertas, escurrido! ¡No, hay que subir por arriba! ¡Hay que subir por arriba! ¡Por arriba, por arriba! ¡Aquí hay unas puertas, tío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me cago en Hippo! Dios, ¿qué está pasando, tío? Está pasando aquí una locura. Y yo, quita a la gente, ¿eh? ¡Manu, que hay Lucky Vlogs por encima antejado también! Sí, sí, ya los he pillado, pero por dentro de la casa también. Ya, ya, ya. Ahí, por arriba y por abajo. Espérate. Es que no he pillado ni los arriba ni los abajo. Vale, cuidado, Hippo. ¡Hippo, no te mueras! ¡Sabe que este teleporta y se ha caído la lava! ¡Ah, esto es cuando es fatal, eh! Bueno, voy a romper mis Lucky Vlogs, tío. A ver, ¿qué me ha tocado? Una rosa. Hasta luego. Vale, antorcha. ¡Venga, adiós, Hippo! ¡No, Hippo, no! ¿Qué pasa? Que este mapa... Claro, es que como el chico sabía que yo iba a ir en esta parte. Y yo le voy a poner a Lucky Vlogs. A ver, Lucky Vlogs. El último, Hippo. ¡Oh! Ahí tiene. ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡Guapo, como hemos habido! ¡No! ¡No! Oye, oye. ¿Ya no queda más Lucky Vlogs? No. No. Vale, entonces, tenemos que ser pelea final. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vais de cosa? Yo voy todo mendigo, loco. Yo también voy todo mendigo, eh. ¿Qué hacemos, güey? Todos con... Todo, pues no sé. Esto va a durar más poco que poquín, ¿sabes? Nos ponemos unos Lucky Vlogs extras con el creativo cada uno. A ver qué nos toca. Venga, ¿10 Lucky Vlogs cada uno? Venga, venga, venga. Lo hacemos, lo hacemos. Venga, vamos a rellenar todo con Lucky Vlogs y ahora volvemos. Bueno, nos encontramos aquí ya en la parte de los Lucky Vlogs extra. Vale, hemos puesto 10 cada uno. Así que tenemos más probabilidades de encontrar cosas quietas para la batalla. Porque sí, Hipo tiene la pala. Yo tengo la armadura, pero es que no vamos muy bien todos juntos, ¿sabes? Esa es la cuestión. Con lo cual, venga, vamos a proceder. Manu, abre tú primero tu Lucky Vlogs. Venga. A ver. Oh, oh. Nada, comida y... Ahora el mío... Armadura de caballos. A ver, me ha tocado un hacha... Oh, sí, perfecto. Un hacha, ¿sabes? Nunca dispare a un hombre desprevenido. Me ha tocado una Lucky Fishing Rod, ¿sabes? Que tiene... Y ropelé 2. Suerte Marina 2, chaval, ¿eh? Ojo pelado. Y vos estás escribiendo algún comando. Y vos estás escribiendo. LOL. Se están quemando, se están quemando los zombies, tío. Si tienes hacha, matalos. Ya, tiene poco daño el hacha, porque es de oro, ¿eh? Vale. La mía ha matado un golpe, tío. Mira, la mía es pan, 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 pan. Vale, vale, ahí. Matanza, matanza, matanza. Vale. Mira... Hemos roto ya. Espérate, aquí hemos roto 2, ¿no? Vale, vale, vale. Rompe otro, rompe otro. Venga. Vamos a ver que sale. Que no me toca nada. ¡Aaah! Le pisma. Cuidado. Vale, yo me piro, yo me piro. Enderman volando, venga, ahí está Cuidado, Ippo, no sé qué le pregunto Enderman Esta partida está agafada, eh Esto va a ser el toque más tron de la historia ¿Te ha tocado, Ippo? Unos cuatro para decorar mi casa que no tengo A mí también me ha tocado un montón, decoramos algo Mira, Ippo, vamos a decorar, yo qué sé, el Lucky Vlog El Lucky Vlog, venga, uno, dos ¿De qué? Ahora, decorado Venga, a ver, te toca por abrir ese Lucky Vlog, Manu Manu, 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 mira Me va a dar suerte, haberlo decorado, eh Mira, atento ¿Eh? Se ha quedado uveado, loco Un disco de música, eh ¡Lol! Cuidado, que viene Poparmi Cuidado, Ippo, cuidado Cuidado, Ippo, cuidado Cuidado, Ippo, cuidado Manu, defiéndeme, que viene Ippo Manu, Manu, Manu Eh, qué trantoso Espera, espera, que tengo la Lucky Potion, me los cargo, eh Que estoy todo para ahora mismo ¿Qué dices? No, que me reviestan ¿Que tienes la Lucky Potion? Mira, más, si lo que meto con la Lucky Potion Dios, me has quitado toda la vida Me queda un corazón y medio Es que como no vale para la batalla final Quita los bob, anda, quita los bob Que esto es una troleada que flipa A ver, ¿qué tengo aquí? Y, balanudras de caballo Ippo, tienes que abrir un par de Lucky Blows, eh ¡No! ¡Dios! ¡Lol! O sea, un mamá Lo quiero de mascota Pero, ¡Lol! Esto quita un huevo ¡Ya! ¡Lol! Fuera, fuera Fuera Ya he muerto yo dos veces Lo podéis quitar Ya lo podéis ¡Dios, cómo salto, loco! Que me mata, que me mata Pero, tío O sea, ese nicho de laverno, tío No, no, fuera broma A ver Quita este Lucky Blows ¡Oh! Un Lucky Aldeano Bueno, es que no tengo nada para tragarle ¡Aldeano! Cógemela con la mano ¡Oh! ¡Bien! Y un... Tengo dos huevos de dragón, tío ¿En serio? Sí, mira Huevo de dragón Todos a la vez Espera, espera Vamos a crear un en Un en Crea un en Crea un en Ya, ya tenemos un en Ya está, vale, perfecto Pues a ver ¿Qué habéis pillado? No hay enzo Sí, Diana Y ahora, aquí entro Ponemos lana amarilla Ya está ¡Mi último bloque! ¡Mi último bloque! ¡Un hacha! ¿Qué te ha salido? ¡Un hacha! ¡Uy, yo tengo un hacha yo también! ¡Lol, lol! ¡No le pegues a mí! ¡Yo mira a dónde lo he tirado! ¿Qué empuje tiene esto? ¿Cuánto efecto tienes de la Lucky Potion todavía? No, no, ya no tengo ¡Lol, pues me ha quitado toda la vida desde un golpe! Pero si te ha pegado Hippo, no yo, por favor Pues bueno, ya nos encontramos aquí en la batalla Al final nos hemos equipado un poco con las cosas que teníamos todos juntos Manu tenía aquí una mesa de encantamiento Nos hemos encantado todos más o menos Hippo ahí se gasta todas las Enderpearls Hippo no es por nada Pero acabas de perder cuatro corazones a los bobos Así que bueno, ¿estáis preparados? ¡Uy, se acaba de tomar una poción! ¿De qué es esa poción? Es para recuperarme los cuatro corazones ¡Mía! Sí, sí, no, no Pues a ver, si los ha recuperado habrá que perderlos otra vez, ¿no? Toma, Masi, tómate esa que está muy buena ¿Esta de qué es? A ver Esa de poder 20 Sí, sí, es de debilidad Será troll ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, es un tosco otra a todos, ¿eh? Manu hay cocos de diamante Yo tengo una espada de hierro que me regaló Hippo, gracias Hippo Así que venga, comenzamos en 3, 2, 1 Este que se ha tirado una... ¿Qué es posible? Regeneración A por él, pues regeneración, man Venga, tío, tío, tío Venga, vamos, 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 Hippo, muérete ¡Joder! Venga, lol ¡Vamos, vamos! Dios ¿Qué tienes ahí? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, se quedó sin lava! Vale A ver, espérate Me quedan cuatro corazones ¿Qué vas a ir para que no tenga un pico? Cacho de troll Cacho de troll Vente para aquí Vente para aquí Véalo, véalo ¡Véalo! ¡No! 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 ¡Ya no, tío! Me dio grasa como revienta eso Espérate Dios, Dios, Dios Que no puedo regenerar Madre mía, cuidado ¡No! ¡No! ¿Qué hacha tenías, Manu, loco? Me he caído, tío ¿Qué hacha tenías, tío? Enséñame eso, tío Una con corpillo, dos retrosesos, dos saqueos Mira, toma Dios, Dios, Dios Me ha quitado No, no Me ha quitado la mitad de la vida ¡Apa, caja! ¡Dios! ¡Ayúdenme! A mí Ippo me ha reventado con la pala Me ha dejado el ignito Y me ha reventado para la vida No sé, si vais todo tochetado Pues bueno Yo creo que podemos ir despidiendo De este vídeo De Lucky Vlogs por aquí O sea, aquí tenéis el nombre De Manu Y de Ippo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta... ¡Uy! ¡Has aparecido en mi cabeza! ¡Qué épico! Hasta tarde, ratonitos Adiós Adiós